Con este registro de video y un audio, un transportador informal denuncia cómo fue atacado y herido con arma blanca por un sujeto a quien transportó desde el barrio 16 de marzo hasta Campo 45 en el corregimiento del centro. En el audio, el ofendido narra lo sucedido. Les comento, me acabaron de hurtar la moto, muchachos, me acabaron de hurtar la moto, me dieron una apuñalada en la espalda, cogí la carrera aquí en el 16 de marzo para la puerta del 11. En las imágenes se observa el momento en que el transportador y transportado llegan a este lugar y de inmediato el ladrón la emprende a cuchillo contra el mototaxista, hiriéndolo en la espalda como él mismo lo narra. Y Campo 45, el man me hizo meter para Campo 45 y allá fue donde hubo el vortejeo y se llevó la moto mía, me metió una apuñalada en la espalda. El sujeto luego de agredir a su víctima se apodera de la motocicleta y huye con rumbo desconocido. El hombre herido y brotado queda desconcertado ante el acto delictivo contra el cometido. Las autoridades ya tienen en su poder este registro de video y adelantan las investigaciones para dar con el agresor de quien como se ve es un auténtico peligro para la sociedad.